Estamos en el proceso del canje de placas. En Tamaulipas cada tres años se cambia de placas. Las últimas fueron en el 2016, hoy es 2019 y es por eso que tenemos esta larga fila en gente que está haciendo el trámite para tener sus nuevas placas y quedar al corriente en los derechos vehiculares. ¿Los precios de estas láminas? Es de 1.483 ya con las placas incluidas. El derecho vehicular tiene un 20% de descuento y estamos ahorita cobrando con ese 20% de descuento que va a ser del mes de enero al último día del mes de abril y ya en mayo se pagará normalmente el precio que andará alrededor de 1.900 pesos. Vemos largas filas, ¿cuál es la recomendación para los ciudadanos? Pues nada más que tenga paciencia porque sí está ágil el proceso. Nosotros tenemos un control de los trámites que estamos autorizando y te puedo decir que hasta el momento hemos autorizado 500 procesos de pago de los cuales ya salieron 300, únicamente quedan en fila unos 200. Entonces, en la mañana la fila era hasta la calle González y de ahí se estuvo acumulando y ahorita ya viene más cerca, ya avanzó más para acá a mediación de la calle 8.